Compiendo cadenas, firmes como un león Pensando en positivo, firme como un león Alcanza en tu camino, firme como un león Siguiendo tu destino, firme como un león Firme como un león Firme como un león Firme como un león Cuando las cosas no salgan bien Ya está tú mismo y te veas caer No te confundas de camino, hay muchas maneras de sentirse bien Pensando en jóvenes que están junto a vos Que nunca se alejaron de tu corazón Vivir momentos eternos, disfruta la vida Firme como un león Firme como un león No, 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 eh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!